En Mar del Plata también hay gente que se aburre un poco, entonces prefiere hacer deportes. En este caso estamos con la gente que hace, rompe las olas, hace surf, windsurf en este caso. Hacer windsurf no es difícil en laguna, es el primer paso que hay que hacer. El mar no es recomendable porque se te mueve el piso y bueno, pero en laguna se puede aprender rápido. Te veo acá con un arnés de hierro. Porque uno no, es indispensable para los primeros pasos, es la tabla y la vela, ¿no es cierto? Después, una vez que tenés un poquito más de grado, más avanzado, necesitas el arnés porque no soportás una navegada de 10 minutos, abrazo, no la soportás. ¿Dónde empezaste esto? ¿Fue con la típica y clásica tabla de Targopor o no? Sí, yo empecé con la tabla de Targopor cuando tenía 9 años. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener para poder estar completo? Quío, acá necesitas traje todo el año, tanto en verano, yo por ejemplo hoy... ¿En invierno se meten también? Sí, en invierno todo el año, si querés progresar, todo el año. ¿Qué se hace en la playa? Y se miran los chicos, se disfruta del mar, de la playa. ¿Miran las tablas, los chicos? Damos cosas. ¿Hace difícil agarrar a las chicas? Acá en la playa no hemos probado de agarrar, pero en el boliche se puede agarrar. ¿Acá qué se hace? ¿Se mira nada más el hijo? Se mira y se prepara para la noche. Gracias por ver el video.